Problemas y sin psicólogo, un único micrófono Un cigarrillo y unos fósforos, los monótonos y nosotros dos Vuelvo a verte a la cara y me miras desafiante como Tony Montana El mundo es tuyo, haga lo que haga, ya lo aprendí por las malas y ahora no voy a hacer nada Peleaste con tu hermano solo por una vagina y soñaba en robar un blindado para apagar la gira Ese billete vino de un tramontina, vamos a salir de esta mierda y vamos a llegar al río Sigo achinado por la maría, estoy viviendo un sueño aunque no duermo hace tres días Pasando hambre y sufriendo insomnios y los ángeles se drogan, se transforman en demonios Siento el infierno dentro mío, lo bueno es que sin embargo lo sigo pensando en frío Las pipas en tus pies veo que corren solas y cuestan tres mil pesos y en el barrio te las roban Dejaste tus modos por una moda, el feliz es para siempre, se termina a las tres horas El no pedir favores te ayuda a no decir gracias, es mejor ser feliz a distancia Si rimo mil palabras como si fuera rapero, pero como persona no sé ni decirte quiero Siento que quiero navegar el cielo, quizás sea por la envidia ante el pájaro jilguero Tu mirada pone de punta mis pelos, no puedes querer a nadie si no te quieres primero Seguimos dejando que lo malo se haga bueno, nos vemos la cara pero no nos conocemos Somos cucarachas bajo rascacielos, viendo como se va el amor dentro del cenicero Seguimos dejando que lo malo se haga bueno, nos vemos la cara pero no nos conocemos Somos cucarachas bajo rascacielos, viendo como se va el amor dentro del cenicero Somos cucarachas bajo rascacielos, viendo como se va el amor dentro del cenicero